¿Con efectivo o con tarjeta? ¿De qué estás hablando? Muchas gracias por su hospitalidad, joven. Esperamos verlo muy pronto nuevamente. No, pero disculpen. Tienen que pagar con dinero. ¿Dinero? ¿Qué es dinero? En el mundo no se puede hacer nada sin dinero. Tienen que pagar. Trabajero, pero ¿cómo podemos obtener ese tal dinero? ¿Qué es? Bueno, trabajando, vendiendo cosas. Va, fuerte. Tranquila, tranquila. Yo sé cómo sacarme de este apuro. Yo puedo vender mi cabello mágico. Es lo único que se me ocurrió. Ok. Flor que da fulgor, con tu brillo fiel. Trae lo que perdí. Volviendo a lo que fue. No está funcionando. Quita enfermedad. No. Del destino cruel. ¿Y eso es lo que ha perdido? Es mágico. No, no está funcionando. ¿Mueve a lo que fue? No fue eso. Mira, tranquila, Rapunzel. No te preocupes. Yo creo que debemos irnos. Así que yo voy a llamar a la alfombra y ella viene por nosotros. Yo creo que si nos acomodamos y grabemos. Sí, no. Tranquila. No me voy a llamar a la alfombra.